En este video tutorial vamos a aprender a tocar cuatro canciones en el círculo de Do Entonces vamos a darle primero un repaso a los cuatro acordes que conforman este círculo Vamos a empezar primero por el acorde precisamente de Do Mayor Este es el acorde de Do Mayor Este es el primer acorde del círculo de Do, Do Mayor El segundo acorde es el acorde de La menor de esta forma La menor La menor El tercer acorde del círculo es Re menor De esta forma el acorde de Re menor Re menor Y el cuarto y último acorde del círculo es Sol 7 de esta forma Es el acorde de Sol 7 Sol 7 Y luego se repiten los cuatro acordes Do Mayor La menor Re menor Y Sol 7 Y el rasgueo que vamos a utilizar para estas cuatro canciones es el siguiente Es un rasgueo de bolero rítmico Que consta de cuatro golpes Con el dedo pulgar primero hacia abajo Luego con el dedo índice hacia arriba Enseguida con estos tres dedos vamos a dar un golpe hacia abajo Y por último nuevamente con el pulgar hacia abajo Repitiendo Pulgar hacia abajo Índice hacia arriba Tres dedos hacia abajo Y pulgar hacia abajo Y pulgar hacia abajo Y esto se va a repetir en cada uno de los cuatro acordes del círculo De esta forma Primero aquí en Do Mayor Luego nos pasamos a La menor Y hacemos lo mismo Lo mismo para Re menor Y para Sol 7 Ahora sí vamos a ver Las cuatro canciones Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás Serás Como una bendición Calvaste mi pena Que era una condena Una maldición Si en la noche azul Oye ese leco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien Escúchalo muy bien Es para ti Piensa corazón Pero nuestro es como un claro manantía En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Te quiero Te quiero Ay Mi linda Pollequita Yo sé que tú comprendes Mi amor La pena que hay en mí Cariño Cariño Que nació de la nada Sin querer Se convierte En sublime obsesión Y tú eras Para mí diferente Sin pensar que algún día Serías mi amor El tiempo El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo El cariño El cariño Que siento Es cariño Es cariño Inmortal El cariño